Estamos muchos días de cuarentena, estamos en este estado de alarma que de alguna manera podemos calificar de una situación totalmente excepcional y que desde el ámbito de la prevención de riesgos laborales tenemos un papel muy importante, un papel decisivo en la lucha contra esta pandemia, pero que a su vez, lógicamente, por las características que tiene esta situación, esta importante pandemia de salud pública, tenemos también muchísimas dudas al respecto. La cantidad de criterios que han ido apareciendo durante estos días nos genera muchas dudas a los profesionales de la prevención de riesgos laborales en cuanto a cómo aplicarlas, en cuanto a responsabilidades y de todo ello queremos hablar en la jornada de hoy. Entonces, yo no quiero alargarme mucho porque la verdad es que tenemos un tiempo bastante limitado y yo creo que lo importante es que ahora ya podamos pasar cuanto antes a poder debatir todos estos ámbitos, todos estos temas con los ponentes y que sobre todo tengáis tiempo también para realizar, formular preguntas, observaciones a todo lo que se vaya comentando a lo largo de la sesión. Por lo tanto, pues nada más, agradecer a todos los ponentes su participación y colaboración en esta iniciativa y a todos vosotros por vuestra atención y por estar ahí. Y nada más, muchísimos ánimos a todos y Daniel Tapial, de Full Audit, es el que he encargado de modelar pues esta sesión. Así que, Daniel, cuando quieras, pues tienes la palabra y empezamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Buenos días a todos. Buen día. No sé si se me oye. Entiendo que sí. No sé si me podéis confirmar. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues lo que os decía, muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a FUMEN por haber contado con nosotros para poder acompañaros a lo largo de esta hora y media de, si voy a decir jornada, pero yo diría más bien encuentro entre colegas en los que espero poder contribuir al debate, que la idea, ya os digo, es el debate. No quiero, como César decía, tampoco quiero extenderme mucho en mi intervención, porque lo realmente importante es lo que viene a continuación. Solo unas palabras, bueno, todos sabemos el escenario en el que nos encontramos. Como decía y apuntaba César, ¿no? Estamos en algo diferente. Estamos trabajando en una jornada a través de un webinar. Esperemos que salga todo bien. Ya os pido, por mi parte, disculpas en caso de que haya problemas de conexión, de que alguno podáis entrar atrás. Perdonad, es el nuevo escenario en el que nos ha tocado vivir. Lo estamos intentando hacer con el mayor cariño y para que todo salga lo mejor posible. La idea de hoy es poder charlar con cuatro grandísimos profesionales que ahora os presentaré sobre el escenario en el que nos está tocando lidiar. Abrupto, inesperado, no lo queríamos. Tremendamente complicado de gestionar, tanto a nivel técnico como a nivel jurídico. Y, bueno, espero que con los cuatro magníficos profesionales que vendrán a continuación podamos dar luz sobre algunos de los temas, yo creo, que más controvertidos y, bueno, y aportar ese granito de arena. La idea del webinar es un ratito de conversación con los compañeros y un ratito de conversación con vosotros en los que podéis hacer a través del chat aquellas preguntas que consideréis. Yo estaré en back office intentando tomar nota de las preguntas que hagáis a través del chat. Entiendo que lo sabéis todo, lo tenéis, si le dais a la pantalla central, se os desplegará una fila, una columnita donde tendréis diferentes pestañas. Ahí hay una de chat que podéis escribir en el chat aquellas preguntas que consideréis. No me entiendo más. Si os parece, comenzamos a las preguntas con los compis y empiezo, bueno, presentando un poquito a las personas que nos acompañarán. Manuela Brinques. Manuela es una compañera, una profesional que lleva muchísimos años en el mundo de la seguridad civil y el trabajo. Es el lead auditor en OHSE, en Full Audit. Muchísimos, yo os digo, muchísimos años de experiencia. Un referente interno y externo en materia de seguridad civil y función del trabajo. Bienvenida, Manuela. Muchas gracias. Frances Casanovas, Health and Safety Corporate Manager. En Siemens Molins. Igual, una persona con una dilatadísima trayectoria profesional en la dirección y gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pasando por compañías multinacionales y con un background que nos ayudará seguramente a poner punto sobre muchos aspectos y sobre todo en la versión práctica, que muchas veces es lo que nos interesa. El mundo de las ideas está muy bien, pero hay que aterrizar todo esto en la empresa. Carmen Soler, ¿qué diría yo de Carmen? Me quería Carmen. No sé ni cómo presentarte, porque yo creo que tu nombre habla por sí solo. Llevas muchos, muchos, muchos años aportando valor a las organizaciones en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, en el campo de la seguridad desde el punto de vista más holístico, hablando de conceptos muy diferentes y yo creo que dándonos una visión sobre el camino que debemos recorrer para gestionarlo de la manera más adecuada. Bienvenida, Carmen. Buenos días y muchas gracias, Dani. Paco, o igual, ¿qué quería decir? Es que al final la presentación de las personas que vienen aquí se junta desde la perspectiva técnica a la perspectiva emocional. Son personas con las que llevo muchísimos años de contacto. Paco es uno de ellos, director del Departamento de Promoción de la Salud en el Trabajo de Epidemiología en el Instituto. ¿Quién no conoce a Paco? Bueno, una dilatadísima, dilatadísima, dilatadísima trayectoria profesional aportando valor, ayudándonos a muchos profesionales a reorientar, reinventar, repensar y marcando camino. Paco, bienvenido. Muchas gracias y gracias a vosotros por la oportunidad de compartir y de reencontrarme con buenos amigos. Bueno, pues nada, a partir de ya, si os parece, tenemos todos los micros. ¿Franchez, Carmen, Paco, Manuela? Sí. ¿Micros encendidos? Sí, los tenemos. Bueno, ¿Franchez nos responde? Sí, que lo tengo. Perdona, perdona. No, no, no. Pues nada. Buenos días. Chicos, intentaré ser el poco pepito grillo, como los tiempos son los que nos marcan. Tenemos unas cinco preguntas para vosotros, que empezaré a lanzar aproximadamente diez minutos por pregunta. Después tendremos un tiempo, como decíamos antes, para que vosotros, los asistentes, podáis plantear las preguntas que queráis. Así que, sin más dilación, si os parece, lanzo la primera pregunta. Bueno, COVID, COVID-19. La primera pregunta es si entendéis que COVID-19 es un problema de salud empresarial o es un problema de salud pública. No sé, a la que veo delante de la primera. Carmen, te toca. Empezamos. Bueno, yo creo que es un problema de salud pública, una crisis humanitaria sin precedentes, pero sí que es verdad que ha sido un tema que ha puesto en valor nuestra profesión, el servicio esencial, esa vocación de servicio. Aunque sigamos siendo invisibles ante los medios de comunicación y los comités de expertos de los diferentes gobiernos, somos muy visibles en los entornos laborales. En los servicios de prevención propio, en este momento yo creo que todos están en sus comités de crisis de sus organizaciones. Y en los servicios de prevención ajeno, me consta que los compañeros y las compañeras están acompañando en este momento a las organizaciones a afrontar este momento de incertidumbre y de inquietud ante la seguridad y salud. Me decía esta semana una compañera, bueno, llevaba empresas que hacía dos años que no podía contactar con ellas y afortunadamente ahora me están llamando, están interesándose. Y estamos haciendo muchas veces en este momento de incertidumbre y no podemos resolver ni siquiera nosotros las dudas, pero sí que podemos acompañar y eso lo estamos haciendo indudablemente los prevencionistas en este momento. Muchas gracias, Carmen. Paco, ¿cómo lo ves? Bueno, yo más que un problema de salud pública casi lo veo un problema de salud global, ¿no? Bueno, trasciende mucho más el entorno inclusive de la salud pública. Se ha generado en ese tiempo un debate de si era un problema de salud laboral, de salud pública. Yo creo que el concepto de salud global es el que nos debe diseñar, porque evidentemente en esta situación excepcional, no solamente por el alcance, sino por la novedad, yo creo que el día 13 de marzo a todos nos pilló un poco con el pie cambiado y hubo que empezar a adoptar medidas y adaptarse a una situación para la que no estábamos preparados, a pesar de que, bueno, es curioso porque cuando uno revisa documentación y ve por ahí, ya hace 8 o 10 años, tanto a nivel internacional, como otros organismos muy prestigiosos en el campo de la salud laboral, ya lo del año 2011, poquito después de la famosa crisis del SARS, pero como el SARS de la gripe aviaria pasó sin dejarnos mucha huella, y como que se relajaron las alertas, ¿no? Pero hay documentos muy interesantes por ahí donde ya vaticinaban que por una cuestión puramente histórica iba a llegar alguna pandemia de estas características. Dicho eso, yo creo que lo que ha puesto de manifiesto esta circunstancia es que hay todavía mucho camino por recorrer entre abordar la problemática de la salud pública, salud laboral, con una visión un poco más integral e integrada, porque, y aquí rompo una lanza a favor de los médicos ocupacionales, médicos de trabajo, de distintos ámbitos públicos, servicios de prevención, etcétera, que no ha habido la cohesión, a mi modo de ver, que la circunstancia requería, y se han perdido oportunidades y capacidades, con lo cual cada uno ha ido haciendo un poco lo que la circunstancia le demandaba y lo que su inteligencia le pedía, ¿no? Pero, en definitiva, sí, yo creo que me quedo con el concepto que es un problema de salud pública más allá del de salud laboral. Muchas gracias, Paco. Francesc, ¿cómo lo ves? Mira, igual que mis compañeros, realmente han ido anotando, han ido manifestando los puntos. Primero, el paso cambiado, o sea, no encontrábamos nadie. Aunque habíamos visto el problema, se veía o se percibía como algo externo, alejado a nosotros, hablábamos de Asia. Incluso cuando estuvo más cerca pensábamos que, con esta especie de falsa sensación de seguridad que tienes, que todo le ocurre al de delante, vimos que Italia tenía problemas y se fueron relajando ciertas cuestiones en la medida que tampoco éramos conscientes. Es un problema de salud, es una crisis sanitaria, es realmente algo que nos ha superado en la medida que no esperábamos, aunque hubiera vaticinios, es cierto, cuando llega, llega. Entonces, sí que nos ha obligado, como bien decía también Carmen, a los servicios de prevención a tensar nuestras estructuras, a organizarnos, a responder y a estar atentos a estas diferentes comunicaciones que han salido de las autoridades. En principio, por eso, creo que es el momento también de dar el do de pecho. Nosotros, a nivel de servicio de prevención, estamos alineados, queremos colaborar, generar este ambiente de confianza y de seguridad en nuestros puestos de trabajo. Muchas gracias. Manuela, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues coincido completamente con mis compañeros. Obviamente, el concepto de pandemia ya lo dice, una pandemia es eso, es un problema de salud pública global y masivo, además. O sea, no estamos hablando de un tema menor ni muchísimo menos, afecta a todo el planeta y entonces nos afecta a todos los ciudadanos. Obviamente, con repercusiones en el ámbito laboral, porque forma parte de nuestro día a día y con diferente afectación en función del tipo de actividad que se realice. En función de tu actividad profesional, pues te puede afectar más o menos, pero obviamente es un tema de salud global que nos está afectando a todos los ciudadanos con independencia de lo que nos dediquemos, ¿no? Insisto, con esas diferentes valoraciones en función de cuál sea nuestra actividad profesional. Y prueba de que es un problema de salud es que la autoridad competente en la materia, pues es el Ministerio de Sanidad, ¿no? A todos los efectos. Entonces, sí que es cierto que obviamente en el ámbito laboral, pues se ha de traducir las medidas que nos están, ¿no? dando a las autoridades, como las introducimos en nuestro día a día laboral, ¿no? Porque obviamente, pues tenemos que intentar en la medida de lo posible mantener una actividad pero siempre y cuando se respeten, pues, todas las recomendaciones de seguridad que nos están dando las autoridades. Muy bien, perfecto. Hablabas, Manuela, de la incorporación, bueno, que nuestra misión, nuestro deber ahora como organizaciones será la incorporación de, bueno, de las notificaciones, recomendaciones, llamarlo como queramos, del Ministerio de Sanidad o de las autoridades competentes que están dando en esta materia. Sin embargo, la empresa es un ente sujeto, entre otras cosas, y el nuestro, por supuesto, y evidentemente al marco regulatorio laboral. ¿Qué tenemos en...? Bueno, si me puedes hacer un pequeño esbozo de... O nos puedes hacer, mejor dicho, un pequeño esbozo de este marco regulatorio que nos afecta en materia de salud laboral, incluyendo esta derivada, ¿no? Teniendo en cuenta la derivada de COVID-19. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tienes, Manuel? Yo creo que habría que diferenciar, ¿no? Un poco en función del riesgo de exposición, en función de los diferentes escenarios. Ya supongo que todo el mundo conoce los protocolos que se han ido publicando, ¿no? Para dar, bueno, directrices a los servicios de prevención de cómo actuar, ¿no? Habrá actividades a las cuales el riesgo de exposición es más elevado. Bueno, ya nos imaginamos cuáles, ¿no? Todo lo que es sector sanitario, sociosanitario, todos aquellos en los que ya su actividad profesional contemplaba el riesgo biológico, ¿no? Y le aplicaba el Real Decreto de Riesgos Biológicos. Incluso, bueno, pues podemos tener como referencia aquellos que en el cuadro de enfermedades profesionales están afectadas por riesgos biológicos de agentes del grupo 2 en adelante, como es el caso del coronavirus, ¿no? En aquellos casos, obviamente, ya supuestamente se estaban tomando unas medidas orientadas a proteger del riesgo biológico, ¿no? Y pero que obviamente se han tenido que adaptar a este nuevo virus que es nuevo, ¿no? Que es desconocido y que, por tanto, pues tiene unas características de transmisión y de afectación a la salud que pueden ser diferentes a los de otros virus o incluso otros coronavirus que conocíamos hasta ahora, ¿no? En el resto de actividades que no se ve hacerlas por el Real Decreto de Riesgos Biológicos, pero que obviamente tendrán que tomar medidas, porque son medidas, como hemos dicho antes, ¿no? De carácter general de salud pública que están dando las autoridades sanitarias en este caso, tendrán que aplicarlas también. Tendrán que hacer un plan de contingencia, ¿no? Que es lo que nos están pidiendo que hagamos, evaluar los diferentes escenarios de exposición y ver qué tenemos que hacer, incluso a nivel de tarea, ¿no? Salió unas notas aclaratorias porque ahora estamos todo el día leyendo documentos nuevos y leyendo notas aclaratorias de los documentos que se han publicado, ¿no? Estamos constantemente revisando todo lo que se va publicando porque va cambiando día a día, ¿no? Lo que ayer era bueno, hoy deja de ser bueno o hay que matizarlo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo de estar al día continuo, ¿no? Entonces, bueno, la normativa es la que teníamos, ¿no? Pero teniendo que incorporar, pues, estos protocolos que van surgiendo y estas notas aclaratorias, incluso a nivel de inspiración del trabajo, también se han publicado criterios, ¿no? En ese sentido, ¿no? Para que todos entendamos que una cosa es, pues, un riesgo laboral, tal cual lo entendíamos hasta ahora, asociado a la actividad profesional y otra cosa es que en la actividad inspectora pueden detectarse actuaciones que no obedecen, ¿no? A lo que sería propiamente las recomendaciones sanitarias, pero que no se corresponden a un riesgo laboral y, por tanto, será la autoridad sanitaria quien tome cartas en el asunto, ¿no? Un poco estas son las reglas del juego que estamos viendo ahora. Perfecto. Paco, desde tu perspectiva como médico, ¿cómo lo estás viendo esto a nivel de legislación? ¿Cómo aterrizamos todo esto? Bueno, realmente el tema médico aquí también ha generado bastantes dudas e incertidumbres, ¿no? Porque estábamos acostumbrados en el ámbito de medicina del trabajo a abordarlo desde la perspectiva más tradicional de vigilancia de la salud individual y, en algunos casos, colectiva, pero aquí nos ha obligado a repensar también muchas cosas, porque ya no se trata de cuidar de la salud de los trabajadores en el entorno laboral, sino que trasciende ese ámbito y nos lleva a intentar proteger la salud, inclusive en el ámbito comunitario. Y yo creo que muchas de las dudas que se plantean, y alguna he podido leer ahora en el chat, no sé si es el momento, de los famosos anesos cuatro y anesos cinco que se han publicado por el Ministerio de Sanidad, y creo que es importante matizar, porque además el Instituto y el equipo de médicos del Instituto, y yo mismo inclusive, formamos parte de la consultoría de esos documentos. Y yo creo que es un documento interesante, útil y que conviene explicar un poco. A ver, el cuadro este, que le llamamos de semáforo, de alguna manera de poner escenarios de riesgo, se ha inspirado en dos principios básicos. Por un lado, en identificar qué entendíamos por trabajador especialmente sensible o vulnerable, y qué entendíamos por escenarios de riesgo. Y de ahí se ha conjugado con la presencia de enfermedades que se han vinculado con una mayor morbilidad o mortalidad asociado al COVID-19. Y ahí están las enfermedades respiratorias, las inmunodeficiencias, el cáncer, etc. Y de forma complementaria se añadían dos elementos que no se pueden considerar enfermedades ni patologías, que son la situación de embarazo y los mayores de 60 años. Por tanto, el cuadro lo que intenta es permitir una clasificación por nivel de riesgo en función de esas características. Por un lado, el nivel de actividad y la tarea de puesto, digamos, y por otra, las circunstancias personales. Y conjugando esa doble entrada, se pueden dirimir o se pueden establecer algunos niveles de riesgo para los cuales las actuaciones preventivas van a ser diferentes. ¿Qué ocurre? Que no hay una línea divisoria clara entre cada uno de esos cuadros o de situaciones. Una persona puede estar, por ejemplo, en un nivel de riesgo 1, el 60-80% de su actividad laboral, pero en algún momento o circunstancia puede pasar a nivel de riesgo 2 y, por tanto, habrá que tener previstas cuáles son las actuaciones preventivas en cada uno de esos niveles de riesgo. Eso es así a bote pronto, ¿no? La única matización a hacer que puede parecer que el cuadro del anexo 4 y del anexo 5 son diferentes. No, es el mismo cuadro y a lo mejor hubiese sido más pedagógico fusionarlo en un solo cuadro y luego hacer las matizaciones que yo he hecho ahora en los textos. Pero, insisto, no se puede tomar como algo grabado en piedra tampoco, sino que es un instrumento que ayuda al profesional a que caso a caso, caso a caso, haga una tipificación de la situación de cada uno de los trabajadores y pueda tomar las medidas preventivas. Y esa es un poco esta primera reflexión. Si surge alguna otra duda, lo podemos ver más adelante. Perfecto. Muchísimas gracias, Paco. Frances, tú, como empresa, por decirlo de alguna manera, ¿cómo estás viviendo este marco regulatorio? ¿Cómo lo estáis viviendo en la compañía, en vuestro día a día? Perdón, un segundo, Frances, ¿tienes el micro apagado? Sí, disculpa. Nosotros en los servicios de prevención sabéis que de forma habitual tenemos un ojo puesto en la documentación, en la normativa, legislación, etcétera. Esto ya de por sí. A raíz de que empiezan a surgir los documentos oficiales de los que hemos estado hablando, nosotros, de alguna forma, enseguida lo que hacemos es la transposición a nuestra realidad. ¿Cómo podemos ir adaptando aquello que se manifiesta en un documento? Y nos apoyamos muchísimo. En este caso, hemos de dar las gracias también a las organizaciones, como es nuestro caso Fumen del Trabajo, que nos permite alinearnos, conocer y, de alguna forma, como ayudar a traducir de estos textos y sacar lo que es más necesario para nosotros. Las organizaciones empresariales nos permiten un trabajo de cohesión, de trabajo en equipo. Con ello, lo que hemos ido haciendo ha sido asumir que las diferentes exigencias que iban surgiendo las adoptábamos, evaluación de riesgo, mirar lo que eran los trabajadores esenciales, los trabajadores que eran de riesgo, las situaciones que poco a poco fuimos adaptando y, finalmente, pues hemos conseguido tener a las personas identificadas, todo aquel que puede presentar un riesgo, pues se le ha mantenido en su casa, etcétera, etcétera. Esto ya lo podemos comentar luego, si queréis, en la parte más de cómo hemos puesto en la práctica todo. Pero sí que es cierto que a nosotros la documentación ahora mismo, toda la que se está lanzando desde las autoridades, es esencial. Está muy bien elaborada, tiene en algunos momentos, podemos tener, como decía Paco antes, pues alguna duda de cómo interpretarlo, pero también es verdad que nos permite informarnos de las necesidades que podemos tener y, por tanto, se agradece tenerlas. Quizá lo que no es tan interesante, y lo hemos ido viviendo, son estas fake news o estas noticias o estas, podríamos decir, publicaciones paralelas que se han ido emitiendo, no desde las instituciones, sino haciendo uso de un supuesto, una suplantación. Luego también esto que ayuda también muy poco son los mensajes mesiánicos de personas, pues que se consideran autoridad competente y empiezan a transmitir conocimiento, conocimiento, sus expresiones. Hablo de estos mensajes que habréis probablemente visto en Facebook, en redes sociales, por las cuales cualquiera se atribuye una categoría, empieza a contar lo que él considera o ella considera, y esto genera mucho ruido e incertidumbre para nosotros que trabajamos en el día a día. Por tanto, diría, apoyar que la comunicación sea una comunicación oficial, una vía única a través de las instituciones que ya consideramos que son eficaces, conocidas, como es el Instituto, como es el Ministerio de Sanidad, y de alguna forma con eso empezar a trabajar. Sería esta la respuesta. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, un poco en laza, yo creo que un poco con la que veníamos hablando, y es ver un poco o analizar desde vuestra perspectiva, si te parece, Manuela, te lanzo a ti esta pregunta, ¿cómo ves la posición tanto de la autoridad laboral como la inspección de trabajo frente a COVID y marco regulatorio laboral de las empresas? Bueno, es un poco, a veces uno no sabe muy bien, una cosa es la situación actual, que estamos en una situación de emergencia, veremos en el futuro qué pasa con todo esto, que es lo que preocupa mucho ahora, creo yo, a las empresas, no tener, si ya normalmente tenemos mucha inseguridad jurídica, porque sí que es cierto que tenemos un abanico muy amplio de normativa, pero también, y esto es mi opinión, tenemos normativa a veces muy inconcreta, incluso la propia ley de prevención de riesgos laborales, muchas veces hay muchos artículos que adolecen de inconcreción y estamos hablando de una ley que deriva de una directiva europea que en la transposición que han hecho otros países es mucho más concreta, y muchas veces nos quejamos los prevencionistas de esto, de falta de concreción en algunos aspectos normativos, y todo lo que es falta de concreción, pues al final la consecuencia es tener inseguridad jurídica, ahora todavía más, ahora está todo el mundo, bueno, pues muy, muy, con miedo, ¿no?, con miedo no solamente al coronavirus, sino a las consecuencias que puede tener en el futuro, ¿no? Por tanto, bueno, todo, como tal y como ha comentado Francesc, ¿no?, toda la documentación que nos aporte cualquier administración, obviamente el Ministerio de Sanidad, pero también cualquier otra administración de ámbito autonómico o estatal, bienvenido sea para las empresas, ¿no? Ahora mismo, pues ya lo hemos comentado antes, ¿no?, la inspección ha publicado unos criterios en los cuales ha dejado claro la diferenciación de la aplicación inspectora en aquellos casos en los que se considere o no riesgo laboral, y supongo que será consecuente luego en el futuro con eso, ¿no?, pero tampoco tenemos mucho más, ¿no? Y sí que es verdad que ahora, pues, nos están metiendo a trámites algunas denuncias, pero, bueno, un poco ya veremos en el futuro. Ayer, por ejemplo, salió también que un sindicato de funcionarios se había creado contra el Ministro de Sanidad ante el Supremo, ¿no?, quiere decir que vamos a ver qué consecuencias tiene todo esto, porque lo que tenemos hasta ahora es mucha, mucha incertidumbre, ¿no? Y luego esto veremos cómo se traduce en el futuro y cómo se interpreta, ¿no?, por los diferentes tribunales o las diferentes autoridades laborales, porque además tenemos que cada autoridad laboral depende de cada comunidad y, por lo tanto, pues, también será, veremos cómo actúa cada una de ellas, ¿no? Muy bien, gracias, Manuela. César, te voy a abordar, aunque no eres participante del foro, pero dado que representas a una asociación empresarial muy potente, sí que me gustaría saber si podemos, bueno, contar con tu punto de vista. No sé si personal, empresarial... Bueno, no, 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 nuestro punto de vista, la verdad es que eso es una de las cuestiones que más preocupa tanto a las empresas como a los técnicos de prevención, porque esto tampoco es nuevo, como decía Manuela, es decir, un poco los técnicos de prevención, las empresas ya hace muchos años que venimos diciendo que se trabaja con cierto miedo porque tenemos un excesivo marco de responsabilidades en materia de prevención de derechos laborales, es decir, que ya sabemos las implicaciones, ¿no?, que tenemos en materia de prevención a nivel penal, civil, administrativo, recargo de prestaciones, por lo tanto, el marco de las responsabilidades es muy importante. Por lo tanto, esto es algo que desde un inicio, que tenemos todos claro, como habéis expuesto al empezar, pues que se trata de una pandemia, por lo tanto, es un problema sanitario, ¿no?, un problema de salud pública importantísimo, poco a poco estamos viendo que según en qué aspectos parece que está teniendo una deriva o que se está trasladando a una posible responsabilidad empresarial en materia de prevención de riesgos laborales. Y yo creo que en ese sentido, desde FUMEN hemos intentado hacer mucha pedagogía de cuidado, es decir, hay que distinguir muy bien lo que es el sector sociosanitario que, lógicamente, tiene una exposición profesional al riesgo biológico del resto de actividades que no la tienen, lo digo de cara al tratamiento que se tiene que dar a todas estas recomendaciones, ¿no?, porque, como sabéis, en el procedimiento de los servicios de prevención frente al COVID-19, se empieza diciendo que lo que se solicita de los servicios de prevención es una cooperación, ¿de acuerdo?, para, de alguna manera, ayudar a que los puestos de trabajo no sean espacios de contagio del virus. Muy bien, de ahí a que tengamos que asumir responsabilidades como accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, claro, hay una gran distancia y esa es la distancia que creo que no se debe recorrer en ningún caso y es un poco en la línea en la que estamos trabajando. Por eso también nos ha preocupado mucho el tratamiento que desde las empresas se le pudiera dar a esto. Si tú no eres una empresa del sector sociosanitario, no tienes que incluir en tus evaluaciones de riesgo ese riesgo de contagio, porque automáticamente, si en tus evaluaciones de riesgo, que además lo hemos discutido también muchas veces, quieres que no le vemos ningún sentido, porque dentro de un entorno sociosanitario, ¿cómo vamos a evaluar ese riesgo? ¿Qué severidad le podemos dar a ese riesgo en un espacio de trabajo que no tiene exposición profesional al virus? Entonces, esto es algo que nos ha preocupado y que hemos insistido mucho en que la empresa tiene que adoptar todas estas medidas desde las diferentes vías que nos vienen, que básicamente es Ministerio de Sanidad y Autoridades Sanitarias, pero con especial precaución de no incluirlo dentro de nuestra evaluación de riesgos, porque entonces automáticamente estamos asumiendo, de alguna manera, que eso puede considerarse un accidente de trabajo o una enfermedad profesional en determinado momento. Insisto, creo que esa no es la vía y yo creo que también, de alguna manera, el criterio de inspección lo deja más o menos claro, es decir, distingue bien esos dos tipos de actividad y también establece que no son la autoridad para hacerlo, es decir, que en todo caso podrán hacer algún tipo de requerimiento y en el caso de que se insista en que la empresa no cumpla con las medidas, pues se dará parte a la autoridad sanitaria, que es en todo caso la que tendrá que establecer si ha habido algún tipo de incumplimiento y si a lugar algún tipo de sanción, pero yo creo que en este sentido el criterio de inspección es claro en cuanto a quién tiene aquí el mando, por decirlo de alguna manera, es decir, que la inspección aquí se adopta, digamos, un papel más de asesoramiento, y en todo caso de requerimiento, que es lo que estamos viendo, que hay algunas empresas que están teniendo algún tipo de requerimiento por denuncias probablemente, pero de momento no tenemos conocimiento de que haya pasado más allá de requerimiento, porque según el propio criterio, en el caso de que sea reincidente la empresa en el incumplimiento de las medidas de sanidad, en todo caso, se debería poner a disposición de las autoridades sanitarias para que procedieran en ese caso a una posible sanción o paralización de la actividad. Daniel, se te oye. Daniel, se te oye. Ya os anticipo, muy interesante César, lo que te decía, ya os anticipo, chicas y chicos, que muchas de las preguntas que están pasando por el chat van a ir en esta línea, yo creo que es una de las mayores preocupaciones que tienen las organizaciones, desde el punto de vista jurídico, en su más amplio término de la palabra, la protección o la obligatoriedad o el grado de exposición a riesgo que tienen en las organizaciones. Antes de seguir, solamente un inciso muy breve, estoy recibiendo por correo electrónico y por el chat muchísimos comentarios de compañeros que les está resultando imposible conectarse. Quiero trasladaros mis disculpas. Me da la sensación, hay más de 200 personas conectadas ahora mismo, que yo creo que ha llegado a su límite la aplicación y no deja conectarse a más. El vídeo se está, o sea, la jornada se está grabando, os pasaremos información en cuanto terminemos y la podamos colgar para que podáis visionarla en remoto, pero no deja, o sea, a mí en la bandeja de entrada ya no tengo a nadie, no aparece nadie como que se intente conectar y la gente que intenta es que ni siquiera me lo visualiza la aplicación. Por eso, trasladaros mis disculpas y, bueno, os digo que tendréis el vídeo para que lo podáis visionar. Si os parece, pasamos a la siguiente pregunta. Ahora estamos en este escenario, sí que es cierto que la información que tenemos es brutal, buena, mala, mejor, peor, llamarlo como queráis, pero una de las cosas que yo creo que ya empezamos a plantearnos determinadas empresas y profesionales es permitirme la expresión la vuelta al cole. Es decir, cómo va a ser la vuelta al cole, cuáles son los aspectos donde más tendremos que incidir, cuáles van a ser los riesgos que más vamos a afrontar, qué retos nos vamos a encontrar. Carmen, si te parece, adelante. Adelante. Bueno, pues yo creo que como dice mi amiga Macarena Galvez en un post de ayer, yo creo que va a ser hora de los epis emocionales porque si en algo vamos a coincidir con independencia de que los trabajadores y trabajadoras vengan de servicios esenciales, con la sobrecarga que han vivido, vengan de una situación de teletrabajo que no es teletrabajo, porque lo que estamos haciendo ahora no es teletrabajo, donde han tenido que adaptarse a una situación extraña y difícil, o vengan de ERTE con toda la incertidumbre y miedo que ha surgido, lo que vamos a tener es una serie de procesos psicológicos que se van a traducir en trauma o en crecimiento, habrá gente que ya esté manifestando situaciones de estrés, problemas de sueño, conductas evasivas, evitativos y demás y habrán individuos incluso que hayan podido llegar a crecimiento de esta situación postraumática. Fijaros que es una situación sin precedentes, yo ayer escuchaba a Carmelo Vázquez, estudios epidemiológicos sobre salud mental que se hicieron en esos cisnes negros que a veces nos toca vivir en los tiempos de los atentados y dice que la población en general salió fortalecida y resiliente. Claro, eso es un momento y una situación puntual, ahora estamos ante una amenaza que es permanente en el tiempo, con lo cual no sabemos muy bien cómo van a aflorar esas emociones negativas versus a esas emociones positivas que también hemos tenido de solidaridad, de cohesión, al final no sabemos muy bien cómo eso se va a traducir. Lo que está claro es que las organizaciones vamos a tener que trabajar y gestionar lo emocional, vamos a tener que hacer diagnóstico, evaluación psicosocial, monitorizar el bienestar, hacer acompañamiento para generar ese bienestar en las distintas etapas y las distintas realidades de las personas de cada una de las organizaciones y yo creo que hay que trabajar en tres niveles, claro, con los líderes que se afrontan una situación complicadísima de gestión de personas en este momento, de saber comunicar, de autocuidarse ellos mismos porque el que no tiene no puede dar, de generar una serie de recursos organizacionales a los que a lo mejor antes no teníamos necesidad como son los programas de acompañamiento al empleado que yo creo que cada vez van a ser más necesarios en esta situación y luego habrá que trabajar muchísimo sobre los recursos personales de la organización, sobre el capital psicológico positivo. Al final vamos a necesitar muchísima creatividad, muchísima motivación, muchísimo liderazgo para cambiar esta situación y al final ese capital psicológico positivo supone trabajar sobre autoeficacia, sobre optimismo, sobre esperanza, sobre resiliencia y yo creo que esto va a ser absolutamente esencial para poder volver a reconstruir y que la gente trabaje con... ¿no se me oye? No, se corta la conexión. Vale, pues no sé en qué punto os habéis quedado. Ahora se te oye. Ahora, 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 ahora. Vale, bueno, no sé dónde os habéis quedado pero fundamentalmente yo decía que partíamos de unos procesos psicológicos que iban a traducirse en trauma o un crecimiento postraumático o un crecimiento de las personas pero que en cualquier caso desde las organizaciones íbamos a tener que abordar los temas psicosociales. ¿Se oye fatal? Se oye fatal, sí, yo creo que es un tema de cobertura, se oye muy mal. Vale, voy a intentar desactivar vídeo. ¿Se me oye ahora mejor? Se oye mejor, sí. Sí, yo creo que sí, Carmen. Vale, he quitado el vídeo. Bueno, no sé dónde nos hemos quedado en la conversación pero por resumir, en esta situación no nos vamos a ver con una serie de procesos psicológicos claro que pueden llevar a trauma o a crecimiento de las personas, lo que está claro que vamos a tener que trabajar el tema de riesgo psicosocial, que vamos a tener que monotorizar los temas de bienestar, que vamos a tener que poner en marcha programas de acompañamiento a las personas y que vamos a tener que trabajar sobre los líderes para ayudarles a afrontar esta situación para ayudarles también en ese autocuidado porque el que no tiene puede dar y algo importante, vamos a tener que trabajar sobre los equipos en recursos personales. Nada, se oye fatal, Carmen, se oye fatal. Solo podemos afrontar estas situaciones por siempre. Nada, no, no te preocupes, el problema del directo y como está todo, todas las redes están saturadas. pues os voy viendo, si os parece, según os voy viendo, os voy preguntando porque me gustaría que pudieras responder todos a esta pregunta. Manuela, te veo a ti ahora en pantalla. Mira, yo estaba ahora escuchando a Carmen que siempre me encanta escucharla y realmente todo eso va a ser muy necesario, pero yo creo que las empresas que ya hayan trabajado estos temas, ¿se me oye bien a mí, Dani? Sí, las empresas que ya las que ya han sembrado antes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Las empresas que ya tienen una historia, una tradición de trabajar los temas psicosociales bien tratados, no hacer la evaluación de riesgos psicosociales de aquella manera porque toca y ya está, sino que, sobre todo aquellas que realmente han trabajado mucho el tema de la confianza, ¿no? Obviamente ahora estamos en una situación de miedo, decíamos antes, y en el cual ahora cuando tengamos que volver a incorporarnos a nuestros puestos de trabajo de una manera o de otra, ¿no? Pues va a ser, desde mi punto de vista básico, el tema de la confianza que se genere en el ámbito laboral, ¿no? Manuela, ¿no se te oye? A ver. Está tu micrófono apagado, Manuela. No le ha apagado. Ahora sí, ¿no? Sí. No sé por qué estaba apagado. Lo que estaba comentando es que el punto de partida de cada empresa es diferente y lo que se haya sembrado hasta ahora es importante, o sea, aquellas empresas en las que ya hay un clima de confianza porque se ha trabajado estos temas, que se ha trabajado históricamente en los temas psicosociales de forma seria, ¿no? No es simplemente para cubrir el expediente de hacer una evaluación de riesgos psicosociales porque es una exigencia, sino que realmente se ha trabajado el hecho de que haya un buen clima laboral en que, pues eso, ¿no? Se genere una confianza, un respeto. En aquellos casos son los que se hayan incluso trabajado temas de promoción de salud en el trabajo, ¿no? En los cuales el tema psicosocial es básico, no nos quedemos solamente con el tema más visual, ¿no? de la alimentación, la actividad física, que también es importante y que también los trabajadores que hayan adquirido esos buenos hábitos, pues los estarán ahora practicando en sus casas, pero sobre todo aquellas empresas en las cuales se ha trabajado temas de, bueno, pues de conciliación, por ejemplo, el tema del teletrabajo, aquellas empresas que ya lo habían implantado en sus organizaciones, seguro que están siendo mucho más eficientes. Ahora, Fumente al Trabay, por ejemplo, editó una guía, ¿no? de teletrabajo hará un par de años, creo, bueno, en las cuales una de las cosas que, por ejemplo, se incluía en esa guía es que haya, bueno, pues un acuerdo entre empresa y trabajador para gestionar ese ámbito en el teletrabajo. Yo creo que va a ser muy importante todos aquellos aspectos de la vuelta al trabajo que realmente se consensúen entre la empresa y los trabajadores, porque va a basarse mucho en el clima de confianza para que los trabajadores podamos volver al trabajo con, bueno, primero, obviamente, respetando todas las recomendaciones sanitarias, pero sobre todo que nos sintamos tranquilos y que se nos transmita pues, bueno, pues tranquilidad de que las cosas están bien gestionadas y que, al final, de esto tenemos que salir poniendo todo de nuestra parte, porque vamos a encontrar una situación muy, muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que todas aquellas empresas que ya habían sembrado en este campo, ¿no?, lo van a tener más fácil. Paco, ¿cómo lo ves? ¿Me escucháis ahora? Sí. Sí, a ver, yo quería hacer un comentario, es que a mí me siento un poco incómodo cuando estamos hablando de riesgos psicosociales, yo creo que la situación actual y la inmediatamente futura se aleja un poco de lo que habitualmente se interpreta por riesgos psicosociales, yo pienso que es más una situación de un estrés postraumático o de un tema de bienestar emocional en el cual las organizaciones tienen un papel fundamental, porque es que yo intuyo, no sé, no soy especialista tampoco en esa área, pero que la agorafobia de alguna manera que se va a producir en cuanto se empiece a abrir toda la reintegración al puesto de trabajo, las relaciones interpersonales en muchas industrias y en muchas empresas donde pues el contacto físico, digamos, relacional era más o menos intenso, se va a ver afectado, por tanto, yo creo que las organizaciones también tendrían que tener algún plan de contingencia orientado a establecer alguna línea de apoyo y de orientación a esas personas más sensibles a esos miedos, ¿no? Habrá personas que recuperarán el tono en poco tiempo, pero yo intuyo que habrá personas que le va a costar mucho tiempo recuperar su tono vital, el miedo a un nuevo contagio, no sabemos, hay que pensar que hace tres meses para la mayoría de nosotros esto era una caja negra, era algo que no teníamos recursos ni profesionales ni personales, con lo cual, aquí, por ejemplo, el apoyo que están brindando colegios de psicólogos de toda España, entidades sin ánimo de lucro, gente que está estableciendo algunas herramientas sencillas de ayuda y de apoyo a esa reincorporación, pero yo creo que en mi opinión huiría de la etiqueta de riesgos psicosociales, para mí los riesgos psicosociales es otra cosa. ¿Me escucháis ahora? Sí. Sí. Como no sé lo que se me ha escuchado antes sino un poco al hilo de lo que dice Paco y de lo que dice Manuela, yo hablaba de que nos vamos a encontrar con procesos muy diferentes y que pueden ser procesos de erosión o procesos de motivación. Las empresas que ya tenían políticas de bienestar implantadas están llevando el confinamiento de una manera muy diferente, están ya cuidando ese bienestar emocional. Y es muy posible que esos trabajadores lleguen mucho más cohesionados y con un Estado mucho mejor que aquellas empresas que ya no tenían esas políticas implantadas. Por eso yo hablaba de la necesaria implantación de monotorización del bienestar, de acompañamiento, porque, como bien dice Paco, esto trasciende a lo psicosocial clásico, ¿no? y esto va a ser va a ser esencial. De hecho, bueno, tenemos modelos de empresa que están haciendo ya cosas impresionantes con sus trabajadores en este momento para cuidar la higiene del sueño, para cuidar el deporte, para cuidar la alimentación, para cuidar ese contacto y del sentirnos arropados, del sentirnos uno, del sentir que estamos haciendo algo por los demás, porque además están haciendo campañas impresionantes de voluntariado y de acción desde la empresa para ayudar en esta situación y esas emociones positivas sin lugar a dudas va a incidir y va a impactar en ese bienestar de dar sentido a lo que han hecho, con lo cual esas personas van a llegar a la vuelta al trabajo de una manera muy diferente que aquellas organizaciones que no tenían esas políticas. Por eso es hora que las que no tenían esas políticas empiecen a trabajarlas, porque ahora va a ser clave para los trabajadores en la vuelta al trabajo. Francesc, ¿Cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. Estoy escuchando y lo que comenta tanto Carmen cuando nos habla del bienestar, del, dijéramos, de esta especie de nivel de confianza que hemos generado, una de las cosas que nosotros nos hemos planteado cuando hemos tenido que volver al trabajo en este tiempo que estuvimos confinados y después cuando ya se consideró que todas las empresas que no éramos esenciales volviéramos al trabajo, ahí fijaros que lo habéis comentado todos, hay un panorama, es un campo donde tenemos que entrar, no vemos lo que hay, disculpar la expresión, llamarle enemigo, permitírmelo, el enemigo, el enemigo no se ve, el enemigo no se ve, no lo está, hay bajas, hay muertos, hay enfermedad, miedo, y el miedo es algo que se propaga de una forma muy rápida. Yo ahí entiendo que nosotros, nuestro trabajo como empresa es generar esa confianza, ahí es cierto lo que estábamos también escuchando de que hay empresas que han sembrado antes, la palabra de la siembra también me parece muy bien conseguida porque es un trabajo previo que se ha ido desarrollando, donde has considerado y has ido alimentando los mecanismos, las herramientas que pudieran tener, no era solo una cuestión de hacer una evaluación al uso, sino de trabajar un poquito más, yo iría incluso a algo que sabéis todos que existe ahora, los objetivos de desarrollo sostenible, el número 3 habla de bienestar salud y bienestar, es ese la clave, el objetivo que de alguna forma nos vincula a todos los que trabajamos en seguridad y salud laboral y ahora más que nunca las dos palabras tienen su peso, salud laboral también entendiendo que nos vamos a preocupar de la salud física a la salud mental, se llame o no se llame riesgo psicosocial que estoy de acuerdo con Paco que deberíamos poderlo diferenciar bien porque ha sido como sobrevenido y no tanto inherente al trabajo en sí, sino que es algo fuera, entiendo yo que es la intención en este sentido, tenemos que trabajar el miedo, el miedo, la angustia, lo que es el adaptarse los ritmos distintos a la vuelta, sabéis que en otros ámbitos cuando se vuelve de vacaciones, por ejemplo, que no es el caso por supuestísimo, pero hay un cierto estrés post vacacional, pues ahora puede haberlo, de hecho estoy seguro que hay gente que ya lo está teniendo, manifestando problemas problemas de insomnio, problemas alimentarios, problemas de estrés que necesitarán un tratamiento, necesitarán un apoyo y todas las empresas que lo estemos haciendo, pues de alguna forma ganaremos un poco más en la reincorporación más global. Nosotros, en nuestra empresa, hemos tenido siempre en cuenta que hay un acompañamiento ya desde el principio, hemos estado trabajando en algo importantísimo que es la comunicación, creo que todos seréis pues conscientes de que cuanto hay incertidumbre lo mejor es comunicar, comunicar, transmitir, trasladar. Nuestros directivos, nuestros jefes, tenemos la obligación de transmitirle a nuestra gente para, bueno, acompañar, para ayudar a generar este ambiente de confianza. Confianza en un entorno en el que ahora mismo es dificilísimo porque las noticias van en una dirección, nosotros estamos escuchando, tienes al personal hoy por hoy muy bien informado y no es una cuestión de inventarte las cosas sino de ser consecuente y consciente. Hemos ido generando a base de información, de formación en pequeñas píldoras de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos teniendo, generar un ambiente de confianza con los EPIs correspondientes. Yo en este momento que estábamos viendo había una persona que decía bueno y cómo puedo hacer yo para generar esta confianza en mi empresa para cuando vuelvan en una pequeña empresa, pequeña, grande o como sea, el trabajador tiene que sentirse que está protegido y la protección la tiene primero informándole, habiendo evidentemente negociado con su representante sindical para negociar que estos aspectos sean algo no impuesto sino negociado entre todos, esa también es fundamental este aspecto y luego también lo que son las protecciones individuales las que te garantizan que tú al menos si superas esa distancia social que es la que nos están diciendo que tenemos que conservar pues que estés protegido. Eso para nosotros ha sido esencial basarnos en seguir y cumplir las pautas distanciamiento social higiene personal promover todo lo que se nos está diciendo desde las autoridades sanitarias para que nuestro personal sea consciente de que no estamos haciendo cosas distintas sino que estamos todos alineados y a la vuelta cuando nos incorporemos después sí que os doy la razón que vamos a tener que trabajar mucho más aspectos de tipo psicológico psicosocial etcétera porque vamos a tener que lidiar con ello. Muchísimas gracias Francesc ya para terminar chicos sí que me gustaría lanzaros una última pregunta bueno pregunta pregunta afirmación llamarla como queráis darle una pequeña nota de positividad a esto dos tres cosas por persona si os parece para dar paso ya al turno de preguntas ¿cómo tendría que ser una empresa el día de mañana una empresa ideal en base a lo que habéis visto que entendéis que nos ha fallado y lo que entendéis que nos falla de forma general para poder afrontar ya me determinadas garantías mira me acaba de aparecer César te voy a meter otra vez en el en el pregado ¿cómo lo veis? bueno sí yo creo que ya se han dicho ya ha habido esta última pregunta responde en gran parte a esta otra es decir que yo creo que ese clima de confianza el sembrar como se ha dicho es decir eso es muy importante nosotros también como patronal vemos una gran diferencia entre las empresas que habían tenido que habían se habían tomado muy en serio todo lo que es el ámbito psicosocial y que además habían hecho también ese cambio de paradigma ya hacia digamos ya no un tema de prevención sino ir más allá hacia incluir políticas relacionadas con la promoción de la salud y con el bienestar laboral de a lo mejor empresas pues que estaban quizás en una prevención más embrionaria por decir de alguna forma estamos viendo que incluso las las necesidades son totalmente diferentes y los miedos desde el punto de vista empresarial también por lo tanto yo creo que es muy es muy importante en ese sentido insistir en en que al final lo que se pone de manifiesto con todo lo que estamos viviendo es que tenemos que ir hacia hacia una cultura del bienestar laboral es decir una visión más holística es decir no nos podemos si nos quedamos en única y exclusivamente en el ámbito de las de la prevención y del marco normativo de prevención de riesgos laborales nos quedamos faltos de herramientas para poder asumir por ejemplo una pandemia como la que estamos viviendo ahora de ahí la diferencia en el abordaje de empresas que ya tenían una visión hacia el bienestar laboral de las que no lo tenían por lo tanto yo creo que la empresa tiene que ir en esa en esa línea sí que es verdad que es complicado porque las empresas también tienen mucho miedo en el ámbito de las responsabilidades y esto también lo he dicho muchas veces es algo que no nos deja avanzar no nos deja avanzar porque siempre está el tema de lo laboral y lo no laboral al final hay un tema de responsabilidades que en muchas ocasiones no nos deja avanzar por miedo por asumir a lo mejor responsabilidades que no nos corresponden pero porque esas responsabilidades preventivas son excesivamente son excesivamente duras entonces ese es quizás el gran reto el gran problema pero yo creo que lógicamente esa visión más holística es lo que va a hacer pues que las empresas lleven muchísimo mejor la vuelta y la reincorporación evidentemente ¿Juaco? Sí coincido plenamente un poco yo creo que la nueva expectativa que se genera ahora es retomar un poco ese concepto que algunos veníamos defendiendo hace tiempo mucho antes de la crisis que era retomar la idea de ese humanismo empresarial y orientar las políticas de futuro hacia esas estrategias de servicio a la comunidad y de hacer compatible con los objetivos de desarrollo sostenible que se van a ver a mi juicio seriamente dañados a raíz de dañados en su base por la pandemia fundamentalmente los objetivos tres al que se ha referido ya francés pero también el cinco el ocho el diez o sea van a haber muchos objetivos que van a necesitar un cambio de paradigma de las organizaciones que tengan que busquen una sostenibilidad en el futuro hay que buscar esa complicidad y hay que darle esa orientación sin olvidar también que tenemos ahí algo que también se ha visto ahora un poquito descafeinado pero que adquiere sentido a mi juicio que es la famosa ley 11 en 2018 de las auditorías no financieras con los cuales hay un apartado el bloque cinco que insta a las empresas a las organizaciones en general a velar por la seguridad y salud de los consumidores pues esto aplica a todas aquellas actividades que tienen que ver con la ciudadanía yo creo que es un momento óptimo y esta amenaza que lo es se ha de convertir también en una oportunidad para abrir esos nuevos escenarios y creo que estamos en disposición de ello yo creo que ahora es más que nunca importante que las organizaciones tengan esta visión holística que decía también antes otro compañero y trabajar no sólo en la prevención de riesgos laborales sino en la salud global a la que yo me refería al principio yo creo que ese es el mensaje que hay que trasladar a las organizaciones perfecto Sánchez ¿cómo lo ves? bien a ver mira estoy estaba escuchando y evidentemente se generan varios escenarios el primero es estar atentos a todo lo que es el cumplimiento de las pautas que se nos están bueno presentando a través de qué manera pues los servicios de prevención somos los canales a través de los cuales pues llega esta información como bien decías estamos participando en los comités de crisis hay una serie de aspectos primero la empresa que de alguna forma se posicione mejor en cómo gestiona la vuelta al trabajo en los aspectos no sólo prácticos de disponer de EPIs de hacer mediciones de temperatura de tomar o no hacer test etcétera etcétera que estas son las pautas más prácticas que puede haber serán las que también gestionen pues los espacios de trabajo las distancias sociales la organización el teletrabajo bien desarrollado no quizá como ahora que a lo mejor pues se ha tenido que abruptamente entrar en el mundo del teletrabajo hablaban algunos de nuestros de los que participan en la webinar de cómo se hace o cómo se debería hacer una buena evaluación de riesgos para hacerla tenemos una pauta en las guías se nos ha dado pues incluso unos niveles de exposición baja exposición nivel alto etcétera nosotros nos hemos considerado en base a esta evaluación de riesgos que hicimos que somos una empresa de baja exposición a este riesgo concreto del coronavirus y es así y la mayor parte de empresas que no estén quizá en el ámbito sociosanitario lo vamos a hacer no es un riesgo inherente a nuestro trabajo y por tanto es un riesgo bajo con esto y tomando las medidas oportunas de prevención podremos abordar el regreso al trabajo la parte práctica la parte dijéramos real ahora bien el cómo gestionemos a las ansiedades los miedos las preocupaciones otra principal la preocupación laboral nuestra empresa ha determinado el poder afrontar estos meses dándonos la mayor tranquilidad que puede haber para un trabajador que es la cobertura económica si a ti tu empresa te puede garantizar durante los meses venideros pues que va a estar por ti que no te va a faltar tu salario eso te quita de una de las principales preocupaciones que puedas tener también es verdad que todo suma si a esto le podemos poner las medidas oportunas pues todo va en la misma dirección que podemos también contar con ello el apoyo el apoyo empresarial para nosotros es esencial y lo hemos venido transmitiendo desde siempre que nuestras organizaciones patronales y también sindicales estén trabajando de la mano para ayudar a que las pautas y aquello que se establezca sea coherente que se pueda implementar que no genere más miedo nuestra inspección de trabajo estoy seguro que ahora mismo está cubriendo también una labor informativa informativa a la hora de transmitir el qué y el cómo no me consta que esté habiendo sanciones salvo sí que está habiendo peticiones de tienes que hacer esto exigencias o comentarios respecto al punto pero sanciones de momento yo no he escuchado que las hubiera no sería tampoco lo más adecuado quizá en este momento porque hay mucha incertidumbre entonces para mí en general los tres pilares trabajar el aspecto de normativo de cómo las medidas de prevención que tú aplicas en tu empresa sean asumibles sostenibles y que todo el mundo las pueda conocer generar este ambiente de confianza en la empresa para los trabajadores para que cuando vuelvan sean conscientes de que el riesgo está pero está minimizado preguntaba una persona también qué pasa con este riesgo si alguien se contagia pues mira si te digo la verdad yo no sé hasta qué punto podríamos saber si se ha contagiado en el trabajo o se ha contagiado fuera por tanto yo no me preocuparía ahora entiendo que probablemente pasaría como en alguna enfermedad profesional cuando la atribución de la misma no se puede considerar respecto al trabajo que tú estás realizando y más si has considerado que el riesgo era bajo en esto por tanto confianza toma de medidas adecuadas y después también mucha mayor comunicación más las relaciones laborales también deben mejorar el apoyo a los líderes y esto que hablabais antes de esta especie de apoyo emocional a la organización en su conjunto esta es mi manera de verlo muy bien muchísimas gracias Carmen ¿cómo lo ves? pues fíjate tenemos antecedentes de la anterior crisis económica porque después del coronavirus tendremos que también trabajar sobre este tema que las organizaciones saludables eran más resilientes y habían salido fortalecidas de la adversidad lo hemos dicho las organizaciones que ya tenían habían sembrado van a florecer y las que no necesariamente el coronavirus será la prueba de la máquina de la verdad si realmente importan o no importan las personas para ellas indudablemente tenemos que partir yo les recomendaría partir no de un dajo sino de un foda de las fortalezas y oportunidades que nos pueden dar las nuevas situaciones de adaptarse a esta nueva realidad el mundo ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar saber que el futuro es incierto pero que también está en nuestras manos construir algunas líneas de este futuro y por tanto tenemos que ser proactivos y sobre todo tener muy claro que solo los modelos donde el bienestar organizacional formen parte de la estrategia van a ser los que van a poder salir adelante yo creo que tenemos que ir hacia un capitalismo mucho más sostenible donde la ganancia económica sea importante pero también lo sea la ganancia humana creo que en esa línea están las empresas que van a salir ganadoras de esta situación y tenemos que cogerlas como espejo hay que cambiar y hay que cambiar ya hay que trabajar sobre modelos de bienestar Muy bien Manuela para terminar ¿cómo lo ves tú? Bueno lo que he comentado antes aquellas empresas que hayan sembrado yo no sé si han podido valorar cómo les ha podido afectar qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o no lo hubiera hecho en cualquier caso primero todas las empresas tendrían que obviamente hacer un plan de contingencia de retorno sobre todo comunicarlo muy bien para transmitir esa confianza de la que estamos hablando intentar en la medida de lo posible consensuar todos aquellos aspectos que se puedan con los trabajadores y luego sobre todo pues de cara al futuro porque una cosa es lo inmediato y otra cosa es que hemos aprendido y que podemos incorporar a nuestra gestión de aquí en adelante me comentan muchos clientes que fíjate nunca nos hacían caso al servicio de prevención y ahora somos los protagonistas bueno pues estamos poniendo en valor nuestro trabajo vamos a aprovecharlo y que no solo las empresas que están afectadas por la ley 11 barra 2018 que comentaba Paco y que están obligadas a hacer sus informes de estados no financieros sino que como buena práctica para cualquier tipo de empresa valorar todas las dimensiones de una empresa no solamente la económica hay que poner en valor los efectos no financieros porque estamos viendo que al final todo repercute en las finanzas o sea el problema que estamos hablando ahora de qué va a pasar ahora con la economía tanto a nivel global como a nivel de cada una de las empresas deriva de un problema de salud al final si tú no tienes una dimensión social y una dimensión medioambiental bien gestionada no solamente a nivel de cumplimiento de normativa sino más allá pues al final te vas a recoprir en la dimensión económica con lo cual además de un plan de contingencia inmediato de retorno que entiendo que como os comentaba que en la medida de lo posible pues se ha de ser consensuado con los trabajadores bien transmitido que ofrezca esa confianza de la que estábamos hablando trabajar ya para que eso sea sostenible en el futuro trabajando las dimensiones sociales y medioambientales que por otra parte cada vez nos están exigiendo más nos están diciendo que no solamente las tenemos que aplicar sino que hemos de ser transparentes y hacer una información que por todo el mundo conocida entonces hay que trabajar lo inmediato pero también hay que trabajar a medio y largo plazo para estar mejor preparados porque estamos viendo que esto nos puede volver a ocurrir en cualquier momento además perfecto pues muchísimas gracias Manuela bueno muchísimas gracias a todos hemos terminado la primera parte del webinar con la parte de preguntas directas a vosotros ha sido un placer ha sido yo creo que totalmente ilustrador pese a las grandes sombras que evidentemente todos somos conocedores que hoy por hoy tenemos si os parece vamos a pasar a la parte de preguntas a los asistentes os cuento he ido tomando nota tengo en el chat abiertas unas preguntas intentaré porque muchas de las preguntas que habéis pasado como habéis podido ver se pueden agrupar en grandes grupos y se repiten voy a intentarle voy a intentar pasar a los ponentes las mismas si alguno de vosotros quiere participar de manera directa o sí que os pido que por favor nos incluyáis porque si nos incluimos todos a la vez al final va a ser caótico si os parece me vais diciendo en el chat y vamos viéndolo para que no porque si abrimos todos micro se nos va la calidad del webinar vale os lanzo ha habido varias preguntas relacionadas como no podía ser de otra forma con temas legales que muchas dudas con relación a la evaluación de riesgos es obligatoria no es obligatoria si la tengo que hacer no la tengo que hacer soy sector esencial decidme algo es obligatoria no obligatoria a ver yo quiero aclarar este tema porque aquí tenemos una gran confusión derivada probablemente del contenido del procedimiento que es el procedimiento para los servicios de prevención ese es el marco para trabajar en esta situación en la pandemia y son las recomendaciones que tenemos que seguir el problema es que este procedimiento está de alguna manera utilizando una terminología que de alguna manera nos confunde y me explico porque aquí está hablando también de evaluación de evaluación de escenarios de riesgo de evaluación del riesgo pero eso no quiere decir evaluación es decir que tengamos que incluirlo dentro de nuestras evaluaciones de riesgo me explico de la misma manera que nunca en una evaluación de riesgos laborales de un puesto de trabajo de una empresa hemos incluido el riesgo a a la exposición a la gripe por decirlo de alguna manera tampoco lo vamos a hacer en este en esta en este sentido con el coronavirus porque eso sería asumir que de alguna manera es un riesgo laboral de nuestra actividad y como estamos hablando de que esto es un riesgo de sanidad le tenemos que dar un tratamiento diferenciado lo que cuando nos habla la guía o sea el procedimiento nos habla de evaluar según unos escenarios de riesgo de exposición que son tres el de exposición de riesgo el de bajo riesgo y el de baja probabilidad de exposición que ya avanza el propio procedimiento que la mayoría de actividades que no sean del sector sociosanitario probablemente estén dentro de esa baja probabilidad de exposición pero luego sí que es verdad que tenemos que coger todos nuestros puestos de trabajo y ver si están realmente en esa baja probabilidad de exposición o hay algún puesto de trabajo que pueda estar en una exposición de bajo riesgo pero entenderme creo que lo peligroso es abrir nuestras evaluaciones de riesgos y ahora coger e incluir esto es decir que yo creo que el tratamiento tiene que ser diferenciado a través de un plan de contingencia a través de un procedimiento lo que sea estoy hablando por supuesto siempre desde empresas que no sean del sector sociosanitario y ya digo probablemente los conceptos que se barajan en este procedimiento han ayudado a esa confusión pero entendemos que se debería realizar de esta manera porque si no entenderme una 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 evaluación de riesgos que además ha utilizado pues para valorar los riesgos la probabilidad ¿no? bueno ahí todavía pero lo que os comentaba a nivel de severidad ¿cómo hago la ecuación? es decir de alguna manera está claro que esto es algo que tenemos que tratar de manera separada y tener en cuenta esos tres escenarios que establece el procedimiento y valorar los puestos de trabajo de mi empresa en función de esos de esos escenarios y en función de esos escenarios ya me establece cuáles son las medidas que tengo que tomar a pesar de que hay medidas universales como el tema de la distancia medidas organizativas como es el teletrabajo turnos etcétera es decir que estamos utilizando lógicamente conceptos preventivos pero no de nuestra actividad por lo tanto la recomendación es vamos a tratar esto de forma anexa a nuestra a nuestra evaluación de riesgos o en un procedimiento digamos diferenciado de hecho incluso en el hay un documento consensuado en Cataluña por patronales y sindicatos del consejero de relaciones laborales que ahí nos hemos puesto de acuerdo en establecer que la empresa directamente ya hablamos de plan de contingencia o procedimiento de actuación o procedimiento de seguridad y salud insisto yo creo que eso es importante porque en el momento en el que nosotros incluimos esa ese riesgo entre nuestras evaluaciones de riesgo y con nuestra planificación etcétera etcétera yo creo que estamos favoreciendo a que luego podamos tener seguramente más dificultades si tenemos algún tipo de problema legal o jurídico de poder determinar lo que es nuestra propia actividad nuestro ámbito de actuación ¿vale? nuestra capacidad también operativa como empresa de lo que no lo es por eso creo que es importante separarla ¿vale? Gracias César otra pregunta que es recurrente perdonadme si alguna la dejo son muchas intento agrupar las preguntas para dar respuesta a todas las posibles es en relación al concepto de trabajador especialmente sensible persona vulnerable como lo catálogo como sensible si no soy un SPA como lo hago soy una empresa como lo hago yo no sé si alguien puede dar luz sobre esto no sé si desde el punto de vista médico Paco ¿podrías comentarnos algo? Bueno yo creo que realmente no veo una diferencia clara porque creo que son conceptos equiparables cuando estamos hablando de trabajador especialmente sensible estamos más en el ámbito de lo que viene definido en el propio marco de la ley de planeación de riesgos laborales y por otro lado se habla de personas más vulnerables es que es equivalente yo creo que ahí lo que hay que tener en cuenta es cuáles son las situaciones de estado de salud de enfermedades previas o de circunstancias sobrevenidas que hagan que esa persona sea especialmente sensible yo creo que son conceptos para mí bastante vamos que para mí es lo mismo o sea personalmente desde la óptica de la vigilancia de la salud individual colectiva como médico ocupacional no hago distinto pero yo creo que también es importante que tengan en cuenta que no cualquier persona que esté dentro del grupo vulnerable tiene por qué ser especialmente sensible no sé si me explico es decir que una persona a lo mejor es decir que en este caso es muy importante la valoración de la especial sensibilidad que tenga que hacer el servicio de prevención porque lo que no podemos llevar es a todas las personas que están dentro de esos grupos vulnerables directamente a como hizo la es decir aquí ha habido un problema importante en cuanto a la guía que sacó el ministerio de sanidad dos o tres días antes de la reincorporación digamos es decir creo que fue el sábado el domingo el 10 de abril en el que extravece un tercer punto que dice que directamente cualquier persona que esté dentro de los grupos vulnerables llame a su centro de salud y solicite la baja es decir claro esto lógicamente ha sido un gran problema por eso después en el procedimiento se ha matizado todo esto y se ha establecido trabajadores vulnerables versus especialmente sensibles y ahora sí que parece que está más o menos claro que para poder dar la baja a un trabajador previamente tiene que haber un certificado del servicio sanitario del servicio de prevención estableciendo esa necesidad porque repito una persona que tiene 60 años por ejemplo trabaja en un despacho el solo y tiene alguna reunión pero en esas reuniones se pueden perfectamente mantener esos dos metros de distancia pues si es una persona vulnerable si es un trabajador especialmente sensible pues a lo mejor sí pero lógicamente no requiere probablemente ningún tipo de adaptación su puesto de trabajo y lógicamente esa persona no tiene por qué estar de baja entonces yo creo que es muy importante esa matización que hace y esos cuadros orientados a los servicios médicos de los servicios de prevención para poder establecer de alguna manera si el vulnerable es realmente especialmente sensible y si es especialmente sensible si requiere adaptación o no requiere adaptación del puesto de trabajo y como consecuencia si es apto o no es apto o es apto con restricciones para realizar su puesto de trabajo y si no lo es pues hay la posibilidad de que luego su servicio el servicio de salud le pueda dar la baja pero de alguna manera yo creo que es importante ese paso que se ha dado porque durante unos días eso generó pues muchísimos problemas Muy bien luego hay otro grupo grande de múltiples preguntas que giran en torno a la responsabilidad empresarial con varias derivadas ¿qué pasa si tengo un accidente de trabajo en el centro? ¿tengo responsabilidad? ¿qué pasa si tengo trabajadores en mi plantilla 100% con discapacidad personas de riesgo y se niegan a trabajar ¿esto cómo lo puedo asumir? ¿si hay alguna denuncia por infección en la empresa por COVID ¿a quién le corresponde la carga de la prueba? ¿cómo se podría probar? Francesc yo creo que antes apuntaba algunas algunas respuestas en relación a esta pregunta no sé si os parece son muchas por intentar aglutinar a nivel de responsabilidades os lanzo una pregunta que intenta que intente coger todas todas estas ¿cómo queda el empresario a nivel de obligaciones y responsabilidades en el marco de bueno permitirme aunque no sea la más adecuada expresión en el marco del riesgo frente a COVID a ver aquí también hemos tenido un problema de bueno de confusión de mezcla de muchas cuestiones ¿no? es decir aquí ha habido una cuestión que se ha acordado de alguna manera que para dar una mayor protección en cuanto a la prestación pues se acordó que se iba a considerar accidente de trabajo pero accidente de trabajo solo en cuanto a la prestación a cobrar por parte del trabajador que ya sabemos que es superior a si es por enfermedad común a partir de ahí en principio todos estamos de acuerdo y además yo creo que eso quedaba claro ¿no? pues que en todo caso siempre sería considerado accidente de trabajo pero incluso los partes de baja era considerado contingencia común ¿no? ya veremos cómo va derivando esto lo que vimos es una modificación en un real decreto en el que sí que se establece una cierta coletilla ¿no? que viene a recordar pues que bueno que sí que será afectos de la prestación siempre y cuando no se demuestre ¿no? que ha sido por causa exclusiva del desarrollo del trabajo ¿no? haciendo referencia a la a la definición legal de la ley de seguridad social de accidente de trabajo ahí lógicamente nos ha nos ha inquietado el por qué se tiene que hacer esa esa salvaguarda nosotros como patronal hemos hecho algún tipo de alegación ¿no? a eso y ya veremos en qué deriva también se está hablando de que se va a cambiar el criterio de la contingencia que hasta ahora siempre ha sido por enfermedad común no lo sé ahí la verdad es que todavía no tenemos muy claro en qué va a derivar todo esto nosotros lógicamente tenemos nuestra nuestra visión como organización empresarial de que esto no tendría que ser en ningún caso considerado una contingencia profesional probablemente habría que hacer en todo caso algún tipo de excepción o de salvaguarda en el ámbito del sector sociosanitario porque como decíamos antes ellos ya tenían contemplada esa exposición profesional pero para el resto de actividades desde nuestro punto de vista no tiene ningún sentido y además es peligroso porque como apuntaba ahí alguien pues lógicamente ante algún tipo de denuncia pues la empresa tendría lógicamente que demostrar que ha hecho todo lo que ha podido porque ahí está el tema de la inversión de la prueba pero es algo que nos preocupa y es algo que de momento no sabemos qué repercusiones va a tener nosotros lógicamente como organización empresarial vamos a intentar que esto tenga el trato que consideramos que sería justo y razonable pero bueno no hay una seguridad al 100% en que va a derivar todo esto yo si me permites Dani que has comentado alguna pregunta en relación con los trabajadores con discapacidad yo creo que has comentado algo en ese sentido yo puedo recordar que un trabajador con discapacidad no es automáticamente un trabajador especialmente sensible en general muchas veces se ha hecho ese paralelismo y dependerá del tipo de discapacidad y a qué riesgos esté expuesto el que sea o no trabajador especialmente sensible como cualquier otro trabajador o sea el que tenga reconocido discapacidad porque tenga un certificado de discapacidad no quiere decir que sea un trabajador especialmente sensible sino que dependerá de la interacción en qué medida esa discapacidad hace que sea más vulnerable o no esa persona a un determinado riesgo eso en general y eso también sería aplicable en el caso que nos aplica o sea que hay que valorarlo yo creo que además el el anexo 4 y 5 del protocolo de servicios de prevención que antes hemos comentado yo creo que es bastante bastante útil en ese sentido y lo que preguntaba César obviamente en los sectores en los que el riesgo realmente ha sido siempre un riesgo laboral como el sector sociosanitario pues ahí sí que bueno puede haber más dudas acerca de si realmente si es que se ha producido un contagio ha sido en el ámbito en el ámbito laboral en cualquier caso las empresas lo que sí que tienen que tener es que tienen que respetar todas las recomendaciones que está haciendo a las autoridades sanitarias aplicarlas y en la medida en que puedan demostrar que ellos han seguido escrupulosamente esas medidas bueno pues es es lo que les va a dar más garantías ante posibles reclamaciones futuras Muy bien luego hay una pregunta que solo ha salido una vez pero que dado el carácter que tiene y las repercusiones voy a ser muy malo la quiero lanzar a la mesa ¿qué ocurre con la CAE y COVID? o sea estaba comentando y yo de diferentes clientes ya lo he oído hemos cosas como esta se oyen están trasladando los criterios los malos criterios que se están aplicando en CAE es decir el papel a COVID están obligando a que los trabajadores que vayan a las empresas lleven firmado un papel de que están libres de COVID que que les he deformado que les he no sé qué que les he ¿qué pasa con esto? ¿hay algo que me podáis decir si no si no cumplo si cumplo puedo estar expuesto a una sanción independientemente de términos más que razonables contractuales que puedas tener con tus clientes yo voy a hacer un comentario a título personal con eso tengo una cierta preocupación porque yo lo estoy equiparando a estos famosos perdonar la expresión pero así como se conoce el pasaporte de inmunidad ¿no? es decir ¿hasta qué punto? yo creo que es absolutamente improcedente ¿no? es más bien una una actitud defensiva en extremis de algunas organizaciones que quieren bueno pues tranquilizarse ellos o tranquilizar a sus a sus trabajadores de que todo lo que llega a la empresa va a estar libre del virus ¿no? esto me parece que es muy peligroso y esto enlaza con algo que alguien también comentaba por ahí porque era como más clínico y no he querido entrar en ello de la fiabilidad o la utilidad que tienen pues los test rápidos y los test diagnósticos etcétera etcétera yo creo que esto desde las propias autoridades se ha generado una expectativa y una dinámica que ahora todo el mundo parece que quiere tener la prueba quiere tener esa garantía cuando eso no va a ser posible primero porque yo dudo mucho que con carácter general esto pueda ser extensible a toda la población cuando se está diciendo que se están haciendo es ahora de seropres de Valencia que es lo importante es puramente con una intención de investigación o sea no va a ir más allá de 30 a 40 mil hogares en toda España donde se van a hacer esas pruebas lo cual de ahí va a derivarse una información general muy interesante para las autoridades pero que no satisfacen las expectativas de otras personas y ahí voy a hacer una crítica también y es una opinión personal me parece un poco inaudito que yo pueda ir mañana a un laboratorio a hacerme una prueba de VIH por ejemplo y en cambio no pueda hacerme una prueba de anticuerpos de la COVID-19 me parece que es algo que no se sustenta desde el punto de vista lógico tal que ¿es necesaria? pues seguramente no pero a mucha gente le puede tranquilizar hacerse esa prueba por otro lado hay también medidas a nivel europeo y yo creo que eso es correcto delimitar porque hemos visto lo que ha pasado con los falsos negativos y los falsos positivos y la falsa sensación de seguridad que pueden dar porque son test que tienen errores cuando no son fraudulentos como ha sido el caso también y en Bélgica en Alemania en muchos países europeos se ha prohibido realmente que se incorporen al mercado test de este tipo en los próximos seis meses ¿para qué? pues para evitar esa avalancha de bueno oportunistas que aprovechan estas circunstancias para intentar hacer negocio ¿no? por tanto yo creo que es interesante que algunos puestos de trabajo donde haya mayor vulnerabilidad si tengan una mayor certeza de si han pasado o no ha pasado la enfermedad con lo cual hay test de inmunoglobulinas que se pueden hacer relativamente rápidos y sencillos pero con carácter general dudo mucho de la bondad de este tema y esas empresas que están pidiendo ese pasaporte de inmunidad o ese certificado me parece que es una actitud defensiva absolutamente justificable ¿puedo comentar una cosa Daniel? Sí, claro quería comentar también que aquí lo que se está viendo además es problemas que teníamos ya o carencias que teníamos ya en nuestra normativa de prevención que las arrastrabamos y que aquí se están evidenciando más una es el tema de vigilancia de la salud en el cual no hemos sido capaces de resolver en décadas el tema de cuando es obligatorio o no la vigilancia de la salud entonces ahora nos vamos a encontrar ¿cómo le voy a poder pedir yo a nadie un certificado de aptitud que me diga que está libre de coronavirus cuando ya antes era muy polémico saber en qué casos yo podía obligar a un trabajador o no a someterse a un examen de salud o sea seguimos arrastrando eso y ahora bueno pues todavía se va a evidenciar más y dos el tema de la coordinación de actividades empresariales por favor que se está usando de una manera absolutamente desde mi punto de vista demencial pidiendo una serie de cosas que a veces rayan en lo absurdo entonces como la CAE la hemos usado también pues para cubrirnos ante esa inseguridad jurídica que comentábamos antes bueno por si acaso el por si acaso nos ha llevado a verdaderas aberraciones en el tema de CAE entonces nos estamos juntando desde mi punto de vista por lo que tú comentas que es la inquietud que tienen las personas que están asistiendo por un lado la inseguridad jurídica que tenemos ante el tema de vigilancia de la salud cuándo y cómo se van a poder pedir según qué pruebas ya no solamente a nivel de test incluso a nivel de control de temperatura o sea podemos encontrarnos a no ser que desde el punto de vista de normativa bueno se publique algo que dé cobertura a eso nos vamos a encontrar con los problemas que nos hemos encontrado con los temas de los reconocimientos médicos durante todo este tiempo y que no hemos sabido solventar y luego el tema de CAE que si ya habíamos hecho una bola enorme una bola de nieve gigantesca pues bueno esto se va a unir porque cómo no voy a pedir todo esto ahora ante esta inseguridad jurídica que ya teníamos y que ahora se acrecenta por el tema de la COVID Sí es que quiero insistir esto es el resultado del problema de aplicar o intentar aplicar todo nuestro marco normativo en prevención de riesgos laborales a esta situación es que no es viable es que el tema de coordinación de actividades empresariales en esta situación es que no es viable es decir es que directamente no debería aplicar otra cosa es que tengamos como referencia que nos tenemos que coordinar etcétera etcétera pero es que ese es el error es que este no es el escenario porque entonces vamos a llegar al absurdo en muchísimas en muchísimas cuestiones como como estáis comentando o como veo que alguien está solicitando que como dice Manuela ya se daban porque había empresas que obligaban usted me tiene que dar el certificado pero cómo que yo le certifique nada si los los reconocimientos son voluntarios por lo tanto también en el ámbito de los reconocimientos no podemos traspasarlo otra vez al ámbito de la prevención porque es que estamos en otra en otra espera y estamos en otra dimensión otra cosa es que utilicemos nuestros conocimientos nuestros procedimientos nuestra capacidad de informar de formar es decir todas esas cuestiones para intentar aplicarlo pero otra es que tomemos la ley de prevención y todo su y todo su desarrollo al dedillo en este ámbito porque es que es inviable entonces yo cuando veo estos comentarios que se están pidiendo cuestiones de COVID free pero es que esto no tiene ningún sentido o toda la locura que se está desarrollando con el tema de los test esa es otra de las cuestiones los test además como ya ha dicho también Francisco Marqués los test rápidos bueno incluso el PCR es que nos van a dar un resultado X pero es que el número de negativos que vamos a tener va a ser muy elevado si lo hacemos de manera masiva y con esas personas ¿qué vamos a hacer? ¿les vamos a hacer una prueba diagnóstica cada dos días? es que eso es inviable por lo tanto ahí también hay que establecer estrategias con cierta con cierta coherencia pero ya digo es que aplicar prevención al dedillo en esta situación nos va a llevar al absurdo por lo tanto y luego hay otra cuestión también relacionada con los autónomos ¿no? claro es que la ley de prevención no aplica a los autónomos pero en esta en esta situación en la que estamos los autónomos pues tendrán que llevar a cabo estas medidas que se están aplicando pues como como cualquier otra persona es que decir que el tema de la distanciación el tema de los equipos de protección etcétera etcétera esto es lo que tiene que aplicar a todo el mundo y lo que tendremos que exigir a nuestros clientes a nuestros proveedores a todo el mundo pero en ningún caso el tema de test es decir de momento lo que tenemos son esas recomendaciones de que nos vienen del ámbito de la del ministerio de sanidad pues con eso es con lo que tenemos que trabajar y con y bueno ya veremos si van avanzando van apareciendo nuevas guías y nuevos criterios pero eso es lo que hay que aplicar yo creo que ahí en ningún sitio dice que todavía como tenemos que si tenemos que hacer test no tenemos que hacerlo si es obligatorio o no es decir en todo caso de momento ya veremos lógicamente al día de hoy los servicios de prevención pues con sus médicos y sus médicos de medicina del trabajo y sus dues pues establecerán las estrategias que consideren oportunas pero de momento no podemos exigirle a nadie ningún tipo de prueba faltaría más es que me parece una locura y una barbaridad sí que lógicamente les vamos a tener que exigir pues si en nuestra empresa estamos exigiendo que todo el mundo cumpla con la distancia y que lleven una un determinado tipo de mascarilla y que se limpien las manos etcétera es decir estas recomendaciones que más o menos son universales pues eso es lo que habrá que recomendar a todo el mundo pero claro es que yo me hago cruces de determinados requisitos que se les está pidiendo ¿no? porque dices bueno es que es inviable ¿qué me decís de las mascarillas? bueno la mascarilla yo creo que ha sido casi el 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 en toda esta etapa y ahí hemos contribuido creo que todos un poco a generar esa confusión primero no hacía falta mascarillas luego hay que salir a la calle con mascarillas yo creo que la última recomendación que sale ahora del ministerio de sanidad esta semana pasada sobre recomendaciones clarifica bastante la situación para la población general de una forma voluntaria y recomendable nunca obligatoria pues establece la posibilidad de ese uso de mascarillas higiénicas que se llaman que hay que diferenciar de las mascarillas quirúrgicas que tampoco son un EPI pero que son de una mayor nivel de protección pero las famosas mascarillas de carácter preventivo que se utilizan acogiéndonos a la ley de protección de riesgo laborales para riesgo las FP2 y FP3 en este caso no aplica salvo en el entorno sanitario o en el entorno sociosanitario o en el transporte en algunos casos muy especiales la utilización de las mascarillas consideradas EPI son excepcionales otra cosa es la recomendación general de que se utilicen mascarillas quirúrgicas por un lado o las higiénicas por otro yo creo que es una buena recomendación en general siempre que se dé también instrucciones claras de un correcto uso y que son en todo caso desechables algo que nadie suele hacer es decir una mascarilla quirúrgica inclusive es de un solo uso por tanto hay gente que tiene porque la tenía o porque se la han dado una mascarilla quirúrgica está muy contento y la lleva durante una semana se toquetea se contamina la pone la quita casi es un mayor riesgo usar la mascarilla que no usarla aquí lo que hay que insistir mucho es en el la higiene personal al extremo y luego en algunas circunstancias porque el objetivo de la mascarilla es evitar la transmisión de la enfermedad a terceros no es protegerse uno de la enfermedad porque para eso hay que tener otras precauciones nosotros a nivel general en lo que es fábrica empresa estamos transmitiendo los tres elementos claves de distancia social limpieza higiene de manos desinfección de instalaciones de equipos en aquellos lugares donde se puede estar trabajando a turnos el haber elaborado una presencia gradual de las personas para garantizar y mantener esta distancia social en aquellos lugares donde pudiera ser necesario medir el aforo si tienes x metros cuadrados en una sala pues sabiendo esto y teniendo en cuenta que ha de haber una distancia limitar el aforo estas cositas que son pragmáticas que son más básicas son las que estamos haciendo otro tema importante es a nuestros contratistas los estamos incluyendo en cualquier medida preventiva que estamos ofreciendo a nuestros trabajadores una extensión más es también a nuestros contratistas medimos temperatura a todos damos protección de mascarilla a todos la limpieza de los de las manos etcétera lo mismo es decir todos uno porque en este sentido consideramos no pedimos por supuesto nada fuera de lo que era lo anterior en tema de coordinación de actividades no hay nada nuevo y en principio pues esta es la idea de considerarlo todo en la misma perfecto lanzo una pregunta que me entra por el correo electrónico de una compañera de mutuo universal que no que no ha podido lanzarla por el chat y en esencia lo que nos pregunta es la legalidad si lo sabemos o no lo sabemos de las cámaras térmicas en la entrada de las compañías que mide y detecta el fiebre para evitar el potencial contraseo legalidad en cuanto a su utilización eso es si el trabajador se puede negar a pasar por ella y vuelvo vuelvo un poco a vuelvo a a a a los documentos que tenemos como referencia el documento de referencia sigue siendo el procedimiento y aquí no se establece en ningún caso la obligación de acuerdo de tomar la temperatura es decir que es decir hay muchas empresas que lo están haciendo y es estupendo porque bueno es una es una medida añadida de acuerdo pero de alguna manera la recomendación cuál es pues bueno que el trabajador antes de incorporarse al puesto de trabajo pues notifique si tiene algún tipo de síntoma eso sería esa es la medida que todo el mundo de una manera o de otra puede establecer y puede procedimentar en cualquier tipo de empresa a partir de ahí hay empresas que quieren establecer una barrera adicional y ante en el acceso establecer este tipo de cámaras bueno pues perfecto pero insisto de momento no tenemos ninguna obligación de que las empresas tengan que hacerlo los que lo hacen lo hacen pues bueno pues para añadir todavía una medida más lo que desconocemos es si a un trabajador se niega a pasar el control si la empresa puede ejercer esa obligación o no es decir ahí de momento bueno al menos yo desconozco que haya algún tipo de pronunciamiento en ese en ese sentido es decir que la obligación o no en todo caso lo podrá establecer la empresa como una medida más pero no sé hasta qué hasta qué punto y luego también hay dudas respecto a quién tiene que hacer esa 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 medición ¿no? en algún alguna alguna respuesta en ese sentido he visto que lo lógico es que fuese el servicio sanitario pero también sabemos de ser conscientes de que los servicios sanitarios y los servicios de prevención no van a poder dar cobertura lógicamente a todos los centros y en muchas empresas lo están haciendo de momento pues personal de seguridad a los que se forma previamente a los que se equipa y no sé Francesc vosotros tenéis ahí la experiencia en este sentido que estáis haciéndolo en algún en algún centro de trabajo pero ya digo sobre la obligación o no yo al menos no tengo conocimiento de que hay un pronunciamiento claro a mí me surge una duda sí te voy a dar entrada Paco porque quiero que la respondas tú igual vas a responderla de manera anticipada ¿es esto tiene algún sentido desde el punto de vista médico? o sea ¿tiene sentido hacer este o beneficios hacer este control térmico? A ver ahí hay dos matices uno yo creo que cuando uno llega a una instalación sea trabajador o sea visitante a veces nos hacen pasar por arcos de seguridad y nos hacen pasar por ciertos sitios a los cuales tienes dos opciones o aceptarlo y asumirlo o no entrar en el caso de los trabajadores puede tener matices yo lo de las cámaras térmicas genéricas me puede parecer un poco absurdo pero bueno yo no creo que eso pueda ser considerado ilegal creo una opinión personal otra cosa es la interpretación y la valoración que se haga de ese dato porque si una cámara térmica detecta una persona que puede tener una febrícula ya la interpretación de eso y la verificación la propia legislación establece que la ha de realizar personal sanitario personal sanitario y esa es de alguna forma mi valoración yo ahí creo que es mucho más operativo insistir en la necesidad de que los trabajadores como algo normal durante un periodo de tiempo se tome la temperatura mañana y noche antes de salir a trabajar y a la noche cuando regresan a su casa pero como una cuestión también de cuidado personal y obviamente si una persona tiene una febrícula de más de 37 con 3 que es un poco el marco que se establece o 37 para algunos la recomendación es quedarse en casa y comunicarlo a su servicio de prevención de riesgos laborales me parece mucho más importante esta pedagogía a nivel general que no el control un poco obsesivo que se puede dar hay algunas instalaciones en algunos ámbitos también yo no conozco ninguna realidad todavía en España pero en Latinoamérica es muy habitual los túneles de desinfección por ejemplo es decir antes de entrar en la fábrica pasas por el arco de que te vamos a dar una duchita por si traes algún germen en tu ropa o en tu cabello o en tus manos parece que es un poco absurdo aparte de que no deja de tener también riesgos adicionales para la salud de las personas esa es un poco mi opinión personal yo no lo veo justificado puedo entender que haya empresas que lo hagan con carácter y si es aceptado y sobre todo consensuado con los trabajadores y con sus representantes pero en todo caso se consideraría un dato sanitario y ese dato no puede ser manejado más que por personal sanitario enlazando con esta sale un dudas con relación a la desinfección no sé si podéis comentar algo sobre la desinfección productos son autorizados prácticas bueno yo ahí por enlazar con lo anterior yo ahí me remitiría a lo que en la propia página web del ministerio está establecido para todo el tema de limpieza de higiene tanto ambiental como como viaria a nivel a nivel de las empresas yo creo que está también muy estandarizado ya que la mejor desinfección es el agua y el jabón con diferencia y además no se le considera ningún riesgo adicional a las personas insistir con cartelería y con recomendaciones y con acceso a esos materiales de desinfección me parece fundamental y luego hay mucha polémica y ahí hay ciertas dudas y no quiero ser tampoco cáustico con ello pero el tema de la utilidad por ejemplo del ozono yo creo que el tema del ozono a nivel de medio ambiente o a nivel de equipamientos o de instalación puede tener cierta cierta utilidad o justificación aunque está demostrado que para lo único que se ha visto una utilidad real es para la desinfección del agua del agua de consumo humano en el resto de cosas hay sus dudas y no está exento de riesgos y luego se han utilizado temas de ultravioletas también y ahí también recordar señalar que ya hace dos años la propia Unión Europea advirtió del uso de los ultravioletas en exposición humana porque no deja de ser un agente cancerígeno tipificado sobre todo los de categoría C por tanto yo ahí me remitiría a la página del ministerio donde está todo el listado de biocidas registrados y autorizados que eso me parece un elemento fundamental y luego también hay otra publicación de la Comunidad de Madrid que a mí me gusta también porque es más sencilla el ministerio se limita a ponerte todo el listado de biocidas autorizados pero no hace mucha más consideración sobre su aplicación y utilidad hay una recomendación de la Comunidad de Madrid hecha con la Asociación Española de Sanidad Ambiental que a nivel práctico me parece también interesante conocer en resumida cuenta generalmente se suele utilizar el amonio cuaternario en ámbito de instalaciones y el hipoglorito sódico diluido también en ambientes de trabajo luego las entradas estas en las que se pueden poner también concentraciones de hipoglorito sódico para la desinfección de pies pues en el pie de zapatos vamos básicamente y demás pues bueno son medidas adicionales que no tienen mayor riesgo para la salud humana que pueden ser asumibles lo que no me parece asumible son las fumigaciones o los dispersores o los aerosoles que generen productos en el medio ambiente si hay permanencia física de los trabajadores porque ahí hay riesgos para la salud que pueden generar dificultades Muy bien pues nada muchas gracias Paco bueno yo si os parece pueden surgir muchísimas más dudas estoy seguro es un tema complejo en el que existen muchísimas derivadas pero los tiempos marcan son las once y media hemos sobrepasado media hora la hora prevista que teníamos de cierre yo creo que podemos dar por concluida la jornada por mi parte quiero agradecer por supuesto a los ponentes que nos han acompañado Manuela Paco Sánchez Carmen a César por supuestísimo por habernos dado entrada en la organización y poder hacer realidad esta pequeña ilusión que teníamos de compartir la ilusión compartida que teníamos de compartir este ratito con todos vosotros a los asistentes muchísimas muchísimas gracias por haber estado apoyado aguantado ha ayudado a contribuir en el desarrollo de la misma os pido evidentemente disculpas por los posibles problemas técnicos si hay alguna pregunta que se haya quedado sin responder y sobre todo también quería extender mi pesar por las personas que no han podido engancharse a la presentación al final ha habido un problema de overbooking a las doscientas y pico personas el sistema ha dicho que ya no entraban además había muchísimos compañeros queriendo entrar lo siento desde colgar al vídeo porque ya os dije estamos grabándolo y lo tendréis a vuestra disposición en breve por mi parte nada muchísimas gracias a todos mucho ánimo sois unos grandes héroes de la prevención y espero veros pronto pues muchísimas muchísimas gracias a todos y en vistas de que bueno de lo que decías Dani que hay muchísimas preguntas que probablemente se han quedado en el tintero que hay temas que van surgiendo día a día que esto va cambiando porque los criterios van evolucionando en función también de la evidencia científica que se va teniendo respecto al al virus por tanto nuestra intención es que este sea el primero es el primer webinar que hemos hecho pero no va a ser el último ni muchísimo menos sino que la intención es ir haciendo probablemente entrando ya en aspectos más concretos en aquellos en los que está generando en los que generan más dudas y entonces seguramente en los siguientes la semana siguiente y cuando iremos realizando pues seminarios o webinars específicos ya entrando por ejemplo pues en lo que es realmente un plan de retorno en temas de por ejemplo de equipos de protección individual etcétera estudiaremos un poquito cuáles son los aspectos por los que habéis mostrado también mayor interés intentaremos hacer ese tipo de seminarios un poco más específicos así que nada y muchísimas gracias yo agradeceros una vez más como siempre a nuestro socio Full Audit por estar ahí por ser nuestro compañero de viaje en muchas batallas el COVID-19 una más y a todos los ponentes que nos habéis acompañado por vuestra bueno vuestra gran aportación al seminario al webinar de hoy y a todos los asistentes pues gracias por vuestra asistencia también iremos mejorando poco a poco todo el tema de las infraestructuras que nos permitirán seguramente también ir ganando en calidad en cuanto a la organización y nada más muchísimas gracias y nada ánimo y que de esta saldremos todos juntos y nada y a los que todavía estáis en periodo de confina de confinación pues de confinamiento pues nada a soportarlo como mejor se pueda y poco a poco pues eso ya nos iremos incorporando a la normalidad entre entre comillas gracias muchas gracias también a vosotros hasta luego hasta la próxima muchas gracias saludos a todos chao muchas gracias 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 answers gracias 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 no sé no sé ni ni lo no 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 también no no cuenten un 10% del total, pero que sean obligatorios No, no lo puede ser No lo hacemos, es que no se puede ¿Cómo le digo qué? O me pones tanto por ciento o me pones obligatorio Solamente te permito una condición No puedo tener por ciento Claro, no se puede No existe el Puedes decir que dime la frase pero no me pongas ninguna ahí Claro Ponemos el test final un 80% y los otros que sumen a un 0,1% Un 20% Lo que queda Susana, ¿qué te parece a ti? Bien Entonces si voy directamente al examen y saco un 7 estaré aprobado sin haber hecho nada Claro, porque no te para superar Me podré descargar el diploma Ah, sí Pero entiendo que los tienen que ser obligatorios para hacerlo, ¿no? No, 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 no Claro La pregunta sería José María Si tú no haces un ejercicio ¿Qué nota tiene que quedar? Ah, no puedes bajar Si no lo haces Ahora mismo Baja esto Porque como la nota mínima es como cuando si no sacas un 10 en el ejercicio te contará un 0 Se quedará un 0 Igual es que no lo estoy entendiendo bien Por ejemplo del modo Sí, ya Gracias. 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 Gracias.